¿Qué es los califas de Bagdad? Para otros, el aspecto esencial del califato y de sus vidas. Se ha escrito sobre dos califas de Bagdad que tuvieron relaciones notables con algunas esclavas del harem. Sobre ellos hablaremos. Veremos que estos hombres sostuvieron sus amores de manera bien diferente. El primero de los califas que citaremos esta noche fue Yassid II, que gobernó Bagdad entre los años 720 y 724. Yassid se lo consideró un degenerado y un incompetente en cuestiones políticas. Parece que los historiadores lo despreciaron por haber amado a una de las mujeres del harem demasiado. Apenas llegó al califato, Yassid se enamoró locamente de una esclava que era poetisa y cantante. Su nombre era Jababa y era hermosa. Dicen que por aquel amor Yassid entró en trance y llegó a pronunciar frases incoherentes, como tantos de nosotros. Masudi, un general de esos tiempos, aficionado a las crónicas, escribió. Un día, mientras Jababa cantaba, Yassid experimentó un placer tan grande que se desmayó. El califa... ¿Usted se desmayó alguna vez de placer? Bueno, la verdad es lamento decirlo, pero no. El califa visitó a Jababa todos los días de su vida. Permitió que saliera del harén y que lo acompañara en salidas a provincias y durante... De gira. De gira, que se llaman las giras. Pero un día sucedió algo terrible. En medio de una comida campestre, luego de cantar para el califa, Jababa se atragantó con una semilla y cantó para el carnetero. Parece que se atragantó con una semilla de granada. Qué lindo, cantando lo mismo. Claro, y se murió ante la desesperación del califa. La pena de Yassid fue tan grande que se olvidó de su deber, de los fieles y de los infieles. No quiso enterrar a Jababa. Dejó en su palacio el cuerpo embalsamado y lloró sobre él cada día. Se negó a que lo separaran y olvidó su deber en las mezquitas e incluso en el ritual de los viernes. Bagdad se vio obligada a rezar las plegarias sin su califa. Yassid II enloqueció. Dejó de comer. Nadie podía separarlo del cuerpo de Jababa. Unas semanas después, los creyentes caminaban tras el féretro del califa. Quiero decir que se había muerto. Claro, sí, sí. Ahora sí. Está bien. Porque se puede caminar también tras el féretro del califa. Mientras el califa está lo más chulo en su casa. Lamentablemente fue estigmatizado por todos los historiadores. Sólo recuperó prestigio y respeto como califa cuando escribió sobre él Abu al-Faraj al-Izbahani, el autor del libro de las canciones. Allí Abu al-Faraj al-Izbahani citó a Jababa, la chica, como una de las artistas que contribuyó al desarrollo del canto y habló de Yassid II como un hombre en el que el gusto estético estaba lo suficientemente desarrollado como para apreciar las doce, las dotes y las doce. Las doce también. Las doce también, de un artista excelente. Otro califa, otro poderoso de Bagdad y la historia es distinta. Hablaremos de Adud al-Daula, que vivió a mediados del siglo X. Atención. Adud al-Daula era un militar de la dinastía chiíta de los bullíes. Entonces, en ese momento el poder del califa Altai, que era abasí, abasida, era únicamente nominal y simbólico. Los bullíes de Adud al-Daula eran militares aristócratas que tomaron el poder y se convirtieron en la autoridad secular establecida. Entonces, ahí estaba el califa Altai, manejado por el general Adud al-Daula. El califa consiguió títulos y Adud proporcionó a Bagdad la protección militar que necesitaba. Pero la relación entre el califa y el militar vino a complicarse. Adud al-Daula, el militar, dio dos pasos que resultaron chocantes a los ojos de cualquier buen musulmán. Y que, en cierto modo, anunciaban la decadencia del califato como autoridad suprema. Ante todo, ante todo, buenas tardes. Ante todo, fue el primer líder musulmán que reivindicó el título de Shahan Shah. En realidad, el Shahan Shah tiene una H final que pronuncie demasiado. Esto es un terrible insulto para el Islam, porque ese era el título de los reyes preislámicos de Persia que habían peleado contra los maometanos. Y que persistieron hasta el siglo XX, bien dentro del siglo XX, en la figura de Reza Paj Leví, derrocado por la revolución. La segunda transgresión de Adud al-Daula fue su exigencia de que, en las plegarias de los viernes, el nombre del califa, o sea, el otro ñato, Altai, se pronunciara después del nombre de él, que era el líder secular. Cuando digo el califa, estoy hablando del líder, digamos, religioso. Hasta ese momento, solo parecían prevalecer los asuntos políticos. Pero un día, Adud, el más poderoso entre los musulmanes, se enamoró de una de las mujeres del Harén, llamada Shahjab. Shahjab. Repito, Shahjab. Dicen que el primer encuentro con Shahjab se prolongó varias noches. Cuando reapareció en el palacio, ojeroso y renqueando, Adud observó, o mejor dicho, observó, que los asuntos de gobierno se habían acumulado. Es decir, había guerras pendientes, cosas así, ¿no? Y se sintió miserable por tener tan abandonados sus deberes. Y decidió no volver a ver a Shahjab. Pero la pasión que ella le inspiraba volvió a tentarlo. Y pasó otras largas jornadas junto a ella. Luego de aquellos días de amor, volvió otra vez. Y se enteró de que habían sucedido algunas cosas que lo preocuparon. Una de ellas fue que en la plegaria de los viernes se volvió a nombrar primero al califa antes que a él. Adud castigó a los culpables y prometió no volver a distraerse. Pero no pudo. Vinieron nuevos días entre las delicias de Shahjab. Durante esos tiempos, Adud vino a enterarse de que el califa, Altai, había construido poder haciendo fastuosos regalos a los hombres de Adud. Su propio hombre, claro. Horrorizado, Adud hizo algo espantoso. Dice la crónica. Llamó a su ayudante, Shukr, y le ordenó que tomara a Shahjab y la ahogara en un río. Su razonamiento era simple y estúpido. Pensó Adud. Quien cede al placer perderá el poder terrenal. Y el asesinato de la hermosa Shahjab se cumplió. Estas son las historias de amor de dos califas. Curioso, estaba pensando... No, no demasiado lúcidos, me parece. No, los nombres tienen algún significado. Y Shukr suena Shukrón, pero bueno, dejemos de lado esto. Estaba pensando, Alejandro, y lo hemos dicho tantas veces aquí, que el Islam ha sido víctima de una de las peores historias de lectura, interpretación y difusión por parte de Occidente desde hace muchísimo tiempo. Desde hace cuando menos dos mil años, digo, para empezar, antes del nacimiento de sí mismo. Antes de que existiera. Antes de que existiera. Quiero decir, porque ya había una mirada sobre Oriente que cargó el Islam sobre sí. De modo que el exotismo que traía sobre sí Oriente y la confusión de ciertas religiones, ciertos creyentes y ciertas costumbres, se cargó a partir del siglo VII sobre el Islam. Pero convengamos que el punto central de esas maledicencias... Han sido las cruzadas. Las cruzadas. Y después de las cruzadas, para colmo, entre el año 711, 1492, ese maravilloso pasaje de los pueblos musulmanes por España que hicieron la cultura más rica, más venturosa, donde además el saber se mezclaba permanentemente con el placer. Y esto es bueno saberlo. Allí donde matemáticos árabes y judíos y cristianos se mezclaban con los musulmanes, muchos de ellos también, eran en el ámbito de los jardines más bellos y con las plantas más fragantes y las aguas más frescas. Por otra parte, la mujer ha sido vista por Occidente, en su lugar del Islam, con enormes confusiones también. Uno no se imagina a mujeres reprendiendo a hombres. Entonces, pensemos en ese final de Granada, donde la madre de este, el que estaba gobernando allí, le dice, no llores como una mujer, lo que no supiste defender. La madre es muy importante en esa cultura, pero también la mujer como amante. Hemos hablado aquí de las Uriyes y de todo eso. Y, finalmente, digo, hay otra cuestión que es curiosa. Hablando de personajes de la historia, hemos visto muchas veces la coincidencia entre grandes príncipes que, a su vez, han sabido ser grandes amantes. De modo que, me permito decir que esta especie de moraliza que usted tiró ahí al final, que cayó sobre la cabeza a este pobre tipo, que quien cede al placer debe ceder su lugar, no me parece en absoluto que sea correcto. Digo, un hombre de Estado, en general, es alguien que tiene la suficiente perspectiva como para saber que todas las cosas involucran la grandeza verdadera, para los que creen en Dios, y la grandeza del hombre, en otro caso. De modo que, aquel tipo que sabe gobernar con una mano sabia, no de hierro, sabia y con una perspectiva de historia, los asuntos del Estado, difícilmente va a renunciar a aquellas otras cosas que nosotros narraríamos, sencillamente como un placer. Y un placer es un vals tradicional que vamos a escuchar en la deliciosa versión de Aníbal Troilo y Roberto Grela.